Chao, chao A lo lejos lloran esos viejos recuerdos Reflejos de esa luz con la que nace, llámenlo Distinto Era distinto y más humano Antes nos llamábamos hermanos, se fue de las manos Vamos donde más duele porque puede que no vivamos lo suficiente Era suficientemente claro Que sale caro el desamparo de ese Dios Que aún no sé si existe porque no puede ser más triste Guerra Santa, Madre Patria, Ignorancia La muerte cambia de nombre, elige al hombre Parece ser que somos seres de costumbres Del árbol caído hacemos lumbres Quierda Santa, Madre Patria, Ignorancia La muerte cambia de nombre, elige al hombre Parece ser que somos seres de costumbres Del árbol caído hacemos lumbres Científicos, letrados, artistas incomprendidos El mundo fue creado para ser un sinsentido Vamos a llevar a cabo nuestro cometido Alcemos las voces para que no nos haya oído Científicos, letrados, artistas incomprendidos El mundo fue creado para ser un sinsentido Vamos a llevar a cabo nuestro cometido Alcemos las voces para que no nos haya oído Mamá tierra, por favor, decide tú por el hombre Porque este solo mata todo aquello que dio nombre Que luna y sol se encuentren solos esta misma noche Y se lleven por delante años de pena y de progres Podrás comer y no esconderte de tu suerte, hombre De Dios y de la tierra, hoy te enfrentas con la muerte Y el más fuerte grito de pánico podrá Salvate, si quiero guerra, todo y más recibieron perderte Verte implicado en abusos y vejaciones Animales y miles de especies inferiores Pagaremos con confianza todo lo que aquel se cobre Después me influyo con vergüenza Y aquí se cierra mi suerte Abro la ventana y el mundo se está quemando Ando sin prisa sin saber si habrá mañana El caos desciende El respeto se vende Esta guerra como solución a un problema de ambiciones Abro la ventana y el mundo se está quemando Ando sin saber si habrá mañana El caos desciende El respeto se vende Esta guerra como solución a un problema de ambiciones Intentarán convencerte Créete el cuento y reza, mantente sumiso Mata en nombre de la religión, gana el paraíso Y pisó el poderoso, los derechos del más noble Igualdad en el siglo XXI ¿Dónde? Y hacia la vista más que despreciar la humanidad Y respirarme puestas de tanta Frente al térmicas y a cada milésima que pasa un animal muere Si dos mujeres que se besan es una molestia La verdad es tan sabida y a la vez tan escondidas A los de arriba no les interesa que decidas Mentes vigidas románticas saltaron al vacío Capitalismo, democracia, de eso no me fío